¡Suscríbete! Una obra de danza para toda la familia basada en el mundo del fútbol. La entrada es liberada sin necesidad de entrada o invitación. Y para continuar, en La Calera se realizará la Feria de Artes y Oficios en el multiespacio El Vagón. Esto será el lunes 23 de diciembre desde las 11 de la mañana. Habrá feria libre, habrá un conversatorio, un documental y también un show musical Los Feochi de Caraccioli que se presentarán en vivo. La actividad es gratuita.